¡Vaya! ¡Al fin apareció la muy pendona! ¡Y con nuevas compañías! ¡Tenía yo ganas de echarte la vista encima! ¡Bingo! ¡No, no te escapes! ¡Con tanta prisa! A ver si por lo menos sacas con este para pagarme lo que me... ¡Hasta ahí arriba! ¡Maldita sea la hora en que se me ocurrió alquilársela!